Anoche desperté, a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, a esa niña que un día arrullé, pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Anoche desperté, a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, a esa niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder, a esa niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. No me siento triste, voy a perder. denle señor Inés, usted también